Si era poder hablarte, si era el gato del amo, ahora salte, como antes, y si era sentir tu risa, ver a tocar en tus manos, siempre tibia, cada día, y si era pedirte de interna al gato mío, que Dios me escuche y pueda darte lo que pido. Vivo en un poco de bendita, fabricando con gracia, para controlar y morir por tus recuerdos, vivo malgazadora, limitando el corazón, para compensar, pero te va que donde quieres abresente, no he podido superar, el verde. ¡Era, mía! Si era ganar el tiempo, se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento. Vivo en un poco de bendita, fabricando con gracia, para no llorar, para que no se olvide de interna al gato mío, que Dios me escuche y pueda darte lo que pido. Vivo en un poco de bendita, fabricando con gracia, para no llorar, que Dios me escuche y pueda darte lo que pido. mi marido no recorre, vivo malgazadora, intentando estar sola, para no pensar, pero te va que donde quiera es abresente, no he podido superar, cansa tristeza, que siempre deja, césar, ahora marido, gritón sincero. Vivo y sin verte, cuánto me duele La vida va pasando y tú no me enteras ¡Opa! ¡Oye! Y arriba es un poco ¡Ya, vaya! Vivo en un mundo muy divertido Fabricando fantasía Vivo en un mundo muy divertido Tu fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasía Vivo en un mundo muy divertido Por la ausencia, día tras día Fabricando fantasía ¡A mi vida de tu dolor! ¡Yo miro que no se me quita! ¡A gozar! ¡Fórmula, manera! ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! Fabricando fantasía ¡Viva allá! 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 Para no pensar, pero sin la que yo te quiera estar Pensé que no he podido superar Y ese grito es un pago Perderte Perderte